¡Ja, ja, ja! Acá nada les afecta, todo les resbala. Tenemos todos cuero de chancho acá. Así que prepárense aquel que no tiene cuero de chancho en la farándula. Bueno, pero íbamos a entrar con otro tema, pero la Yise en las redes sociales ahora se ha dedicado a provocarnos. Y mira, Yise, ¿ah? Mira que hoy día yo tengo un programa diferente. Yo tengo cosas que también sacar porque tengo todo ahí amontonado mi material. Tengo los reporteros que ya ni trabajan, no quieren chambear, duermen todo el día. Pero la Yise cree que me va a provocar. A ver, miren cómo responde, ¿ah? Miren que se quiere pelear, ¿ah? Mira, conmigo no te metas, Yise, porque ya sabes que yo tengo toda la semana para responderte. Ya llegó Julián Armando. ¿Qué pasó? Juliana, hello. Juliana, hello. Hola. Ya llegó. Ya llegó. Hello, George. Tienen que verla con este sábado. Uy. Porque el sábado pasado este. Y lo que yo le voy a decir a Juliana el sábado. ¿Sério? ¿Belén? Es que he preparado una, he preparado una. ¿No qué? Vamos a, vamos, voy a hablar con Juliana. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. La gente lo espera y tengo que hacer. Juliana, este sábado me cuentas. Me cuentas. Todo, todo, todo. 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 Por favor, no. Este es que por favor no. Te va a encantar. La gente lo espera, dice. La gente lo espera. Pero, ¿qué cosa crees? Porque agarras a una de tus pelanduzcas. Ella cree que yo me voy a poner de miedo. Mira, mira, mira cómo estoy temblando, Gisela. Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Por favor, una pastilla. Agua de azar. Un tranquilizante. Un anís. Algo. ¿Qué cree que me muera? Ah, estoy acostumbrada a batallar contigo años de años. Ahí está la que dice que no respondía. Ay, no. He estado 25 años callada. Es que ustedes, muchos, los que no han visto nuestras épicas peleas televisivas, no saben lo que era. Ella nunca se ha quedado callada. Siempre ha sabido cómo contestar. Y cuando ella no contesta porque es bien cobarde, entonces recurre a sus monas con metralleta o monos con metralleta que ha tenido a lo largo de los años. Siempre ha tenido pelanguchas, pelanduzcas, que es otra cosa, monos con metralleta, monas con metralleta, chupes y sobones que han contestado por ella. Todo tipo de infamias. Porque así no se contesta. Se contesta con realidades. No se contesta con chavacanería. ¿Pero qué le vamos a pedir a la Gisela? Finalmente es una ex bataclana. Acuérdense de sus inicios. Era una bailarina de café teatro. Una bataclana. Una bailarina de programa cómico. De ahí saltó, por supuesto, a hacer un programa de mediodía. Así que ella responde a su nivel. Pero tú dame la cara. No te escudes en tus pelanduzcas de turno. No, tú dame la cara tú, Gise. ¿Pero cómo te voy a contestar y a tú que me voy a quedar callada? Ay, yo jamás me quedo callada. Yo te voy a dar quién te va a responder primero el sábado por mí. Y te doy un adelanto. Creo que se me pasó la mano, comadre. Este sábado te contestaré en JB, en ATV. Le he prestado todo, mis de estos, todo. ¿Le prestaste el sombrero también? El sombrero de Halloween. Le hubieras dado, yo le doy. Llévese, que se lleve mi sombrero de Halloween. Se lo presto a JB. Este sábado no lo podemos perder. Así que el sábado, ¡ay, enfréntate de tú a tú! Con mi doble. Y además, el lunes, ¡uf! Seguiré destapando mi archivo. ¡Ay, qué maravilla! Hace tiempo que no me emocionaba así al hacer un programa. ¡Cacle, cacle, cacle! ¡Cacle, cacle! Pero bueno, ya se seguirán divirtiendo. Pero ahora vayamos a ver algo que nos ha causado. Tenemos esta nota hace días ahí amontonada, durmiendo el sueño de los justos. Pero Silvia Cornejo, y Anpolga votó esta pareja, debemos decir, a Silvia Cornejo, las mujeres resistentes, perdonavidas de este país, deberían hacerle un monumento. Claro, porque de hecho, ¿qué tal capacidad de resistencia? ¿Qué tal manera de comerse su dignidad? Mejor dicho, la dignidad que no tiene. Porque no hay que tener dignidad para aguantarle lo que ella le ha aguantado al hombre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Mujeres como ella en el mundo mediático hay también en el día a día. Pero Silvia Cornejo y Anpolga votó que trataban de hacer en las redes sociales como fotos separadas, como diciendo no estamos juntos. Mentira, estaban juntos. Ahora, nuevamente, vuelven a aparecer juntos como una pareja. Claro, para celebrarle el cumpleaños del más ejemplar de las parejas. De lo que va de los últimos años nada más. Señor de los milagros, también queremos que nos cumplan nuestros deseos, al igual que lo hiciste con Silvia Cornejo. Porque parece fue mano divina la ayuda que tuvo para superar las travesuras del padre de su hijo. Porque luego de más de dos años, vemos que ya... ¡Gracias! 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 ¡Un karaoke! Miren este tremendo cuadro de la carabina de Silvia Como para que Jean Paul no se olvide que está inyucado para la eternidad Con la grandota Quien grababa a detalle los gallos de Jean Paul Moviéndose al ritmo de su amor No, pues Jean Paul ¿Cómo vas a cantarle esa canción de Cristian Castro que dice No puedes luchar contra la verdad? Por mucho que llores, no voy a cambiar Este sí que es el macho, el mero mero Pero no mide el peligro Porque con tal frescura interpretó la canción de Christian Meyer Carretera mojada Ten cuidado con tus palabras Recuerda que Silvia y las carreteras son una combinación peligrosa Pero mejor miremos los detalles de este santoyo Que se realizó el domingo después de las elecciones Aquí lo vemos cantando a Jean Paul a las 9 y 27 de la noche Mientras Silvia se divertía con un grupo de amigas La cornejo era la guaripolera de Jean Paul Festejando al lado del hombre que la ha hecho feliz Bueno, feliz a su manera suponemos Porque en silencio sin gritar su amor Han llevado todo este tiempo su relación Pero esa época terminó Y ahora como buena pareja se muestran juntitos Posando para la cámara Demostrando que son tal para cual Hasta que otro chonguito quizás los separen ¡Gracias! 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 El TAS en el año 2017 ¿Verdad? ¿Dónde? Lo que la acusación fue que él dio positivo a la prueba Que les hacen a todos los jugadores Les hacen una prueba de antidoping Y donde hay rastros de un componente de cocaína Bueno, esta miniserie que es interpretada Por el actor Nico Ponce A quien han tenido que maquillar y caracterizar Para que pueda parecerse al jugador de fútbol En esta, donde salen todos Sale Gareca, sale Doña Peta Salen todos los de su círculo de amigos Sus abogados, sus familiares Se intenta pues contar lo que fue esos momentos Para el jugador de fútbol, Paolo Guerrero Sin embargo, de verdad Aunque a él le permitieron jugar por la selección Esos meses fueron de muchas inconsistencias Para los especialistas Como por ejemplo Humberto Jara Un periodista que investigó muchísimo este caso Y que incluso escribió un libro El abogado Gersi Que fue el defensor del Swiss Hotel También tuvo una opinión Que distaría mucho De lo que en esta miniserie de Netflix Se trata de decir Voy a intentar explicarles Porque para mí Es imposible Que haya dado positivo en cocaína El polémico tema Que envolvió a Paolo Guerrero En un escándalo Por una prueba de dopaje Que arrojó positivo para cocaína En las eliminatorias para Rusia 2018 Es el tema central En una serie de Netflix Contigo, Capitán Que narra el día crucis Que pasó el goleador de la selección Cuenta la versión del depredador Una historia que involucraba A uno de los hoteles De mayor prestigio del país Sin duda La historia de la caída De un ídolo Paolo Sus compañeros de selección El chino Taque Gareca Edwin Oviedo Doña Peta Todos graficados en esta serie Que inicia con Paolo Reclamando inocencia Una serie en la que Él nuevamente Quiere dejar en claro Que el resultado De la prueba de dopaje Que le hicieron Fue errónea Prueba en la que Se le encontró 77 nanogramos De benzelo y conina Un componente derivado De la cocaína Que se encuentra En las personas Que la han consumido Que yo estaba Bajo régimen De mi equipo Bajo régimen De la Federación Peruana De fútbol Tomé un té Que el mozo No debería haber servido A un jugador profesional La contaminación cruzada Fue el término Que usó Para defenderse Ante los tribunales Especializados En temas de dopaje De deportistas Pero esta No era la primera versión Que soltaba Sino una de las tantas Que lanzó Desde ese 3 de noviembre Del 2017 Contando que La nutricionista Del plantel Eudit Saavedra Fue la que le recomendó Tomar un anís Para aliviar el dolor Al estómago Sin embargo Esa misma tarde Una segunda infusión Fue alcanzada Al futbolista Pero esta vez En el área De visitas El mismo martes 3 Recibí a mis amigos Y familiares En el salón de visitas Que el Suiz Hotel Preparó para la selección Mientras charlábamos Pedí un té de anís Al mozo El té fue traído En pequeñas teteras Listo para beber En este video Que habría sido entregado Por el Suiz Hotel Hotel donde concentraba La selección Se veía a Paolo Guerrero Ingresando a esa mencionada área Saludando a uno de sus amigos Y luego retirándose Con un plato de torta En la mano En el área restringida De la selección peruana Ahí estaba todo bajo control Si él hubiese tenido Alguna contaminación En esa área La responsabilidad era De la propia Federación Peruana de Fútbol Pero Cuando se sale Del área restringida Y se sale Al área de visitas O a la calle El responsable del cuidado Es el propio jugador Si un jugador Pide una pizza Es responsabilidad de él Si un jugador En un pasillo Se come ¿No es cierto? Una torta O un alfajor Que alguien le regala Es responsabilidad de él Yo tengo Una amiga Que trabaja En la Federación Peruana De Fútbol Y me han dicho Que Paolo Guerrero No consumió coca Ni tomó tecito de coca Sino que Ese día Tuvo chuculú Con una modelo Si En la serie También se tomó en cuenta Este audio Del que jamás Se comprobó Su veracidad Uno que afirmaba Que Guerrero Se había contaminado Por un aparente Encuentro Con la modelo Angie Jibaja La novia se enteró Y lo mandó a volar A Paolo Guerrero Y ahora El que va a soltar La bomba Porque va a soltar La exclusiva Va a ser Beto Ortiz Y para continuar Con su defensa El mismo jugador Pedía conversar Con el mozo Que había servido Esa taza de anís No estaba seguro De que te había bebido Pues el camarero Que nos sirvió El té de anís Para mi y mis amigos Vino preparado En unas teteras Sabía quien era el mozo Fui a buscarlo Lo encerraron En el hotel Y ahora Ellos ayudaron A la abogada Mandaron una carta Pero lo que más Llamó la atención Fue un video Donde la esposa ecuatoriana Del abogado De Paolo Guerrero Julio García Habría llegado Hasta el hotel Ubicado en San Isidro Para pedirle al mozo Oscar Calderón Medrano Que se declarase Como el autor De la contaminación Cruzada Según contó El mismo trabajador Nosotros venimos De parte de la defensa De Paolo Guerrero Lo único que él quiere Es que tú Te autoinculpes De haberlo contaminado Con esa infusión Ya sea por el tema Del movimiento La presión en el servicio Por cualquier cosa Ya tú inventas algo Que pueda justificar ello En el tema económico No te preocupes Si te botan del trabajo Él te puede apoyar Económicamente No me dijo un monto Una cifra Pero me dio a entender eso Que trabajo y dinero No me iba a faltar Si es que yo Me autoinculpaba Por algo que En realidad No había hecho Paolo estaba desesperado Por eso buscaba aliados Y que mejor Que un desayuno Encabezado por Doña Peta Con los periodistas Más influyentes del medio El tribunal Arbitral Señala Consumo de cocaína Está descartado Y en eso estamos Todos de acuerdo Luego el tribunal Dice La teoría del anís En el comedor De la selección No la vamos a tomar Porque se cumplieron Los protocolos La teoría Del té negro En el hotel De Buenos Aires La descartan también Porque ni siquiera Se sabía La marca del té Ni nada Entonces quedaba Solo una tesis La del anís En la zona de visita A pesar que el periodista Humberto Jara Contaba que todas Las versiones de Paolo Habían sido desestimadas Por el tribunal Arbitral del deporte Más conocido como TAS Paolo logró jugar El mundial Del 2018 Antes del mundial Estuvo suspendido Seis meses Y después Fue castigado Con ocho meses más En total Fueron catorce meses Sin pisar una cancha Un verdadero escándalo En el que estuvo Involucrado el guerrero De la selección Y que no solo Llamó la atención Del público futbolero Sino de todo Un país Claro Paolo Guerrero Fue suspendido Por catorce meses Le permitieron Jugar el mundial Pero luego Entró en una suspensión Y en una para Que Perjudicó seriamente Su carrera ¿Sí? Entre ocho meses Después del mundial Sin embargo Esto de la contaminación Cruzada Fue algo Que él Tuvo como caballito De batalla Sin embargo El tribunal Del TAS Determinó Que siendo un jugador Profesional No podía Por qué Romper los protocolos Que había sido Una negligencia De él Al salir fuera Del área Protegida Esto fue Una historia Que realmente Tuvo No solo Al Perú En vilo Sino A muchísimos Países Todos involucrados En lo que era La clasificación Para el mundial Pero bueno Ahora está En Netflix Esta serie Y bueno A los aficionados Al fútbol Y los que quieran ver Porque es una versión Aprobada Supuestamente Por el jugador Paolo Guerrero Esta versión Es una versión De él Es la parte Que él cuenta Nosotros les hemos contado Lo que pasó En la vida real Y lo que opinan Los abogados Del Suiz Hotel Y lo que en su momento Pasó Y lo que opina Lo que opinó Este periodista Y escritor Sumamente enterado Como es Humberto Jara Pero bueno Vayamos a un drama Particular Gracie Ortega La hermana De Milena Zárate Decidió Hace meses atrás Irse A los Estados Unidos Junto a sus Tres pequeños hijos Italo Villaseca Su pareja Ya lo había hecho Un mes antes Pero ella Pasó todo Un calvario Para llegar Hasta los Estados Unidos Tuvo que caminar Con los tres hijos En brazos Durante horas De horas Sin ningún tipo De alimento Y soportando El llanto De sus hijos Al llegar A los Estados Unidos La vida No los trató Tan bien Como ellos Hubiesen esperado Esta es La historia Y luego Estaremos conectados Con Gracie Ortega Desde los Estados Unidos Porque yo dije Me voy a morir Creo que me voy a morir Mis hijos Se van a quedar Solos Yo me voy a morir Si alguno de mis hijos Se cae Me voy yo detrás Porque yo no voy a dejar Que mis hijos Se mueran Solos Yo me muero Con ellos Porque no Gracie Ortega La misma Que tuvo fuertes broncas Con su hermana Milena Zárate Por supuestamente Haberse metido Con Edwin Sierra Y luego Entre lágrimas Hicieron las paces Llegó hace unos meses A la tierra Del tío Sam Con la intención De encontrar Ese futuro prometedor Sin embargo Las cosas No salieron Como lo esperaba Y hoy No la pasa También Una madre Que junto A sus tres hijos Pasó por las de Caín Para poder llegar A su destino Ella tuvo que viajar Sola a los United Porque Ítalo Villaseca El padre de sus hijos Se adelantó Y hoy La familia Villaseca Ortega Vive en esta Pequeña habitación Acá es nuestra Tranquilidad Porque afuera Es como que Todo el terremoto Que tenemos que ir Hacer Venir Esto Los niños En ese cuarto En el que estás ¿Cuántas personas duermen? Cinco Tú, Ítalo Y tus tres hijos Mis tres hijos El camino Para llegar A su destino Fue la peor De las travesías Para Greicy Sus tres hijos Quienes tuvieron Que caminar Por casi nueve horas Por el desierto De Navas En México Y así Poder cruzar La frontera Por hilera Por hilera De ahí Las huellas O sea Todo un drama Hasta poder comer algo Porque ahí recién Nos daban agua Y fruta Mis hijos No soportaban más Te lo juro Que mis hijos Botaron en llanto Como a las doce Y la madrugada Y yo lo único Que hice O sea Ni siquiera Para darle fuerzas A ellos Me puse a llorar Con el pasar Con el pasar De las semanas El panorama Se iba aclarando Y a pesar De no tener El techo fijo Donde pasar La noche La sister De Milena Llegó al barrio De Union City En New Jersey No sé Es como en Centro de Lima ¿Por qué? Porque acá está Hay todo Hay para comprar Celulares Literalmente Acá viene Todo el mundo Se llama Union City Mientras ella Cuida a los niños Ítalo se gana La vida como obrero Y a Gracie Y también le caen Sus cachuelos De vez en cuando Sin embargo Gracie No se sentía Feliz al inicio Quiso tirar la toalla Al ver Como sus hijos No la estaban pasando bien Sabía que no era La vida que se merecían Motivos suficientes Para querer Darme de vuelta Me arrepentí Cuando estábamos ahí Ahí dije ¿Qué hice? ¿Por qué me vine? Soy la peor Mujer del mundo O sea De todo Porque yo miraba A mis hijos La frustración de ellos Llorando Todo el día Claro De verlos a ellos Yo me sentía culpable Porque yo sentía Que ese llanto Era por culpa Agradece al de arriba Por haber escuchado Sus oraciones Y haber llegado Con vida a su destino Y estar juntos Para ella La unión familiar Es la riqueza Que cualquiera quisiera obtener La felicidad De estar todos juntos Hoy Nadie se la quita Bueno Nosotros estamos Estamos conectados Con Greicy Ortega Greicy Fue todo Una odisea Llegar hasta Los Estados Unidos Pero tú crees Que valió la pena Tanto Sufrimiento Para llegar allá Con tus tres hijos Buenas noches Magali ¿Cómo estás? Primera vez en tu programa La verdad es que Cuando uno quiere Tener cerca a la familia Hace lo que sea Y yo la verdad Me la jugué Pero Dios Estuvo conmigo siempre Y la verdad Me siento afortunada Porque fui una De la mano de él Y de la mano De mis hijos En ese momento Pero Greicy ¿Y por qué se va Ítalo Tu pareja Padre De tus tres hijos? ¿Por qué se va A los Estados Unidos? Buscando un futuro mejor Acá no había trabajo ¿Qué pasaba? No, bueno Todo el mundo se preguntó Eso porque Él migró Cuando yo tenía 14 días De haber dado a luz Yo lo expliqué En un programa Que él Se va Por el simple hecho De que Él salió ya A la luz Pública Que él Trabajaba En la municipalidad Y tú sabes Que siempre Llegan los enemigos Cuando hacen Esa clase De trabajos Entonces Empezaron a amenazarlo Y Y él Dijo Bueno Ya llegó la hora Creo de emigrar Entonces La debilidad De De Todo padre De familia O madre De familia Es la familia Para redundancia Entonces Empezaron las amenazas Contra mí Empezaron a A tirar piedras En la ventana Pero él no era Un político Él Él no es Una persona Importante En la política Para que lo amenacen No sé No, no, no No, Magali No me estás entendiendo Lo que pasa es que Bueno En la municipalidad Él hacía lo que era Parte de fiscalización Entonces Como salió a la luz Pública Un video Se filtró Televisión Y toda esa cuestión Literalmente Ya se dieron cuenta Que él era el que estaba Trabajando ahí Cuando él Trabajó por muchos años Incógnitamente Y empezaron Las amenazas Y en esa Cuando él Migra Empezaron Sí, pero Gracie Poner en riesgo Poner en riesgo A tu familia Tú tenías Un mes de nacido Tenía tu última Tu último bebé Cuando decides Irte a los Estados Unidos O sea Eso es Ponerlos en riesgo También a ustedes Bueno Sí Y no a la vez Porque Como yo lo dije Hay cosas Que quizás Ustedes Personas que Tienen la vida Tranquila La vida hecha No pueden llegar A entender Pero en este caso Somos jóvenes Que quizás Estamos buscando El bienestar Por nuestros hijos Y yo la verdad Siempre Los cubrí Siempre Los protegí A mí me importaba Lo que me pasara a mí Pero siempre Estaba más firme A Para ellos Pero dime Gracie Ha valido la pena Estás en una ciudad Diferente Estás en Union City New Jersey Hay muchos latinos Ahí Pero están ustedes Viviendo ahorita Donde en un cuarto Donde En un solo cuarto Donde están tus tres Pequeños hijos Tu marido Y tú Este O sea Están en condiciones De repente No tan buenas Como las que podías Haber tenido acá Que tienes a tu familia En Perú No, sí O sea Eso sí es verdad Pero Este Pero tú sabes Magaly Que literalmente Cuando uno Uno migra A un país Empieza desde abajo O sea Yo sé que No toda la vida Serán volcanes Truenos para nosotros Sino Será más adelante ¿Qué hacen para ganarse La vida? ¿En qué se están ganando La vida? ¿Qué hace Ítalo? Está Hemos visto que está En construcción Sí Él trabaja en construcción Ayudante de construcción Y yo Obviamente también A veces me cacholeo Pero en las madrugadas Porque Tenemos que turnarnos Con nuestros hijos Claro A las noches Con ellos Y yo me quedo En el día Con ellos Porque tú no puedes Salir a trabajar Alguien tiene que quedarse Con los tres chiquitos Exactamente Y tú cuando sales De madrugada A trabajar Mientras él cuida A los niños ¿En qué trabajas? Bueno Yo en todo A mí a veces Me llaman Para 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 hacer Este En la noche Lo que es McDonald's Para Supermercados O sea A todo me le mido Mientras que sean 24 horas Porque acá No todo es 24 horas Acá cierran a veces A las 10 9 de la noche Entonces Este Yo Pues firme a lo que sea Porque yo vengo De dos papás Que Que siempre han Trabajado así Honradamente Y yo La verdad Nunca me Nunca le he dicho No al trabajo honrado ¿Y cómo haces con tus niños? ¿Están yendo al colegio? Ese es el tema No ¿Por qué? Porque acá Hay un protocolo De que O sea Ellos ya están escritos Los dos Pero Este No pueden todavía Porque Tienen que hacerle Unos exámenes de sangre Y el problema acá Es que O sea No sé No es que uno va Y se lo dan al momento Sino después de un mes Que uno pues no tiene Todavía seguro Entonces Después de un mes Ahí sí Te lo dan Pero este Bueno estos días Ya tienen los exámenes Y ya Ingresarían De frente a estudiar Dime Pero el ritmo De vida En los Estados Unidos Igual Es caro O sea Lo que trabajan Los cachuelos Que tienen Entre los dos Les alcanza Para comer La verdad La verdad Magali Bueno siempre Hemos sido Dos chicos Que nunca Hemos Derrochado la plata Así Porque sí Siempre hemos Centrado en que Tenemos que tener Ahorros Y gracias a Dios Bueno ahorita Se carga De la parte De mi bebé De pagar Algunas cosas Y yo obviamente También le ayudo Con otras De repente Yo no le ayudaré Mucho Pero algo Es algo Todo veranito Ayuda Y tu hermana Milena Te ayudó Digamos En algún momento Para poder viajar A los Estados Unidos Porque claro Cruzar los ríos El desierto Tiene un costo Porque tienes que Pagarle a las personas Que te llevan En este trayecto No no Yo no No me fui Con nadie O sea Como se dice Con coyote No yo no pasé Con coyote Yo pasé sola Inclusive había Muchos inmigrantes Que estaban caminando Y yo los seguí Mi hermana Milena Si bien es cierto Todo el mundo me dice Pero por qué Tu hermana no te ayuda Porque es que Mi hermana no es mi esposo Mi hermana Simplemente es mi hermana Ella lo poco Mucho que me ha podido ayudar Que es Ayudarme a conseguir Los pasajes más económicos Dándome mucha fuerza Mucha fortaleza De estar siempre Dependiente de mí Mi otra hermana En la misma parte O sea En eso Me ayuda muchísimo Pero Yo no necesité En ese momento Porque yo vendí mis cosas Y como que De lo que ella Me ayudaba A conseguir Pude pagar Los pasajes Y la estadía Para poder Estar con mis Tres hijos Y ahora ¿Cuál es Digamos Tu visión ¿Qué es lo que ustedes Digamos Que no la están pasando También ¿Qué es lo que quisieras Tú hacer? ¿Han pensado En regresarse a Perú O van a seguir Tratando de abrirse Camino allá? Créeme que hubo Una posibilidad Yo iba a tirar La toalla Hace un tiempo Atrás Pero no me quise Dar por vencida Porque yo Sentí que yo podía Dar todavía Mucho He pasado He pasado tanto Como para Para decir No me voy Así Porque Porque me sentí Cobarde No Yo creo que Puedo todavía Esperar un tiempo Más Yo solamente Quiero trabajar Magalí Yo Yo no le hago Daño a nadie Yo amo Por mis tres hijos Y se lo trabajo Por mis tres hijos Obviamente Que no Queremos Todo el tiempo Estar En un cuarto O en algo chico Porque queremos Las habilidades De ellos Para que ellos Se puedan manejar Para que ellos Puedan estar tranquilos Como todo niño Que quiere jugar Que quiere Que quiere correr Y ese es el Lo que nosotros Queremos trabajar Claro Porque ahora Tienes a tus tres niños Encerrados En una habitación Pequeñita Y lógicamente Son niños Que quieren salir Que quieren Jugar Quieren caminar Y lógicamente Es un cuarto Que no tiene cocina No es que ellos Paren en su tiempo Solamente que este Es nuestro espacio Como cuando Él llega de trabajar Como cuando ya Estamos un poquito Más tarde Venimos Conversamos A un rato Pero Afuera En la casa Hay más niños Y mis niños Juegan Que paran Todo el tiempo Encerrados O sea Este es un cuarto Dentro de una casa Exactamente Te han alquilado El cuarto Dentro de una casa Exactamente Pero obviamente Que pues Como toda persona Como toda pareja O toda pareja De esposos Quieren Su espacio Completo Para que ellos Ya sean más libres Y estemos más tranquilos Nosotros Y no sentirnos Incómodos Pero de verdad Que estamos muy agradecidos Al mil por ciento Con las personas Que nos tienen Aceptidos Pero O sea Allá en Estados Unidos ¿Has encontrado Familia O amigos O gente latina Que los está apoyando? Sí, gente latina Que los está apoyando Sí, gente latina Ninguno de los dos Tenemos familia No, hijos Ninguno de los dos Tenemos familia acá Las personas Que nos han ayudado Son solamente Amistades Personas que Que me conocen Y personas Que nos han querido ayudar Pero hasta ahí O sea Definitivamente Ustedes se van a quedar Y van a pasar Lo que muchos Migrantes ¿No? Trabajar duro Para poder salir adelante En un país Que no es el suyo O sea Van a perseguir El sueño americano Bueno Yo Yo voy a estar Un tiempo acá Hasta que Hasta que Me lo permita Solamente un tiempo Porque obviamente Que para mí No te puedo decir No Este Para mí Fue súper fácil Hay algo En la nota Que no es cierto Dicen que yo migré Después de un mes No Yo migré Después de tres meses Que Italo se fue Y para mí Fue muy frustrante Porque a mí me dio Este Me dio Depresión Por parto Inclusive Se me hicieron La lección Por mi bebé Y para mí Fue más frustrante Todavía Porque obviamente Que osada Tú Pero que arriesgada Tú Que arriesgada Tú Después de dar a luz Con una depresión Postparto Con un bebé Recién nacido Y otros dos más Agarrar Y irte Cruzando La frontera mexicana Para ir Alcanzar A tu A tu pareja De verdad Que bien arriesgada Tú Bien La verdad Que Sí Sí Pero Pero Magali Por algo Pasan las cosas Yo creo que Esta es una de las oportunidades Que Dios me ha dado a mí Me ha hecho Me ha hecho Madurar Muchísimo más De lo que ya era Me ha hecho Saber Tomar una guía De por dónde Debo pasar Y por dónde no Y el ejemplo Que le debo dar A mis hijos Poco a poco Y obviamente Que yo sé Que acá también A ellos Les van a enseñar Muchas cosas Que quizás En otros países Bueno Pero bueno Él está ya Como ayudante De construcción Aquí también Pudo haber trabajado Así Tú también Pudiste haber trabajado Porque acá también Hay horarios nocturnos Para trabajar Yo creo que Cuando uno Quiere trabajar Realmente Uno trabaja En cualquier lado En cualquier país Y se abre camino En cualquier lado Pero a veces Las personas Piensan que Un país Extranjero Diferente Nos va a dar Mejores oportunidades Ojalá Sea así para ti Tienes tres hijos Por quien velar Y a quien cuidar Y ojalá De verdad Les vaya Les vaya bien Ojalá Que el trabajo Y el esfuerzo Que están poniendo Pues les haga ver resultados Sobre todo Porque tienen una familia Y tienen tres hijos Por los que tienen que velar ¿Sí? Bueno Nuestro chismefono Nos está escribiendo Personas Que viven En los Estados Unidos Y que quieren apoyarte Tú sabes que Hay peruanos Que tienen almas Muy generosas Y que ya han salido adelante Que ya pasaron Lo mismo que tú Que estás buscando Abrirte un camino Allá en los Estados Unidos Y ahora por interno Mi producción Te va a pasar Los números De esas personas Allá en Estados Unidos Que quieren apoyarlos De repente con un trabajo De repente con una vivienda No sé Ahora mi producción Muchísimas gracias Te lo va a dar Y muchísimas gracias Pero Ana Que ya pasó por esto Y que siempre Las oportunidades se les cierran Las oportunidades se les cierran De Santa Clara La Dayanita La Dayanita de JB Está enamorada Y descubrimos Quién es el galán Se los mostramos Al regreso La disco está llena Y yo pensando Disque en ti Qué locura Mami Qué locura Será que en este cuento Chau Tres años, oye. Ay, ¿quién lo diría? Pensamos que eso iba a ser este... Amor de verano. Pero sin embargo, Duran ya se han comprometido y se van a casar. Ya hasta tienen fecha. Ya las invitaciones creo que están repartidas también, supongo, ¿no? Porque ¿cuándo se casan? En noviembre. O sea, se casan antes que Brunella. Y de hecho, la boda va a ser mejor que la de Ethel. Bueno, cualquier cosa es mejor que la de Ethel. Porque acá es que el Jackson, lo que tú quieras, pero el hombre parece que es trabajador, que consigue sus monedas. Y claro, consigue sus monedas y quiere darle a la mujer que quiere lo mejor. Porque hay hombres así, pues. Hay hombres que cuando te adoran, cuando te quieren, te quieren llenar de cosas, te quieren dar. Porque las mujeres somos merecedoras de todo lo mejor. Pero bueno, hay casos de las ahorradoras como Ethel, ¿no? Que cuando el esposo no tiene muchos recursos, le ahorran, ¿no? Le ahorran el bolsillo y se ponen a su nivel, ¿no? O sea, los dos se las pasan de... O sea, ella dice, no, que va a gastar, no. Entonces, ella se tuvo que adaptar al bolsillo de él y le resultó la bodita que tuvieron, ¿no? Ahora, esperemos que en su vida en conjunto, ella no tenga que adaptarse al bolsillito de ella, ¿no? Porque al final, ella va a terminar, pues, bueno, ella gana mucho más que él, ¿no? Ella es con su mamá dueña de la productora. Ellas producen los dos programas que tienen, ¿no? Dos programas o tres, tres programas. Tres programas. Así que, definitivamente, lo que van a tener que hacer es que... ¿Cómo se llama el marido de Ethel? El Julián, ¿no? Hasta su nombre es... Me olvido. Bueno, que Julián van a tener que ficharlo para que por lo menos, no sé, pues, dirija las cámaras del gran show. Para que no se ponga ideas creativas en el gran show. De chupe, pues. Porque a la G.C. siempre le gusta tener chupes. Tendría que contratarlo con por lo menos un sueldo decente para que a su hija le pueda dar un mejor nivel de vida, ¿no? Vamos, digo, por lo menos para las vacaciones. ¡Ay, qué rajón a la Magali, por Dios! Estábamos hablando de Tilsa y me fui a hablar de la pobre Ethel. ¡Ay, es que me preocupo! Me preocupo, pues, porque el chico parece que no da la talla, pues, ¿no? Pero, bueno, es que la diferencia es bárbara, ¿no? Porque de verdad Jackson sí es trabajador, se las ingenua. O sea, se las ingenia. En la época de pandemia, que no habían peleas de box ni nada, él estaba vendiendo gazas, alcohol, mascarillas. El hombre se las buscaba. O sea, es un busca vidas. Hay otros que esperan que la plata les caiga al cielo. Pero, ¿cómo están celebrando los tres años? Se está portando. Se paró una suite en un hotel en el Marriott. La ha llevado a cenar a Cala, el lugar donde se comprometieron. ¡Ay, qué romántico había resultado el Jackson! Todavía me acuerdo cuando te veía modelando y con tu belleza deslumbrabas y acaparabas la atención de todos. Ahí te volviste mi amor platónico. Pero hoy eres mi amor, la mujer de mi vida y mi futura esposa. ¡Ay, pero qué enamorado que está el pelón! ¡Por fin, Tirsa, por fin! ¡Manda, se te hizo! Y encima te va a llevar al altar. Sé que lo traes loquito por ti, y cómo no. Si él mismo dice que era su amor platónico cuando te veía en tangas. Me gustaste desde siempre, pero te aprendí a amar cuando te conocí como persona. Por tu inteligencia, por tu dedicación, tus apoyos. Felices tres años, amor. Te amo. Hoy Jackson y Tirsa cumplen tres años de relación y adivinen a dónde se fueron. El tío Mora hizo una reserva en el Hotel Marriott y ahí llevó a almorzar a su futura esposa. Tengo el mejor esposito del mundo. Miren esta belleza. Hoy. Ella obviamente volvió al cumplido del post con este mensaje. Feliz aniversario, Jackson Mora. Tres años juntos y un año de comprometidos. Amo cada día a tu lado, cada momento juntos. Es increíble cuánto hemos crecido y evolucionado como personas y como pareja. Aprendiendo a superar obstáculos que nos han unido cada día más, hasta llegar a saber que somos el uno para el otro. Tú, tú, tú y mil veces tú. Para enamorarte. Ay, qué enamorada está Tilín. Y se nota que Jackson está gastando sus chivilines porque por la noche la llevó a cenar al mismo lugar donde le pidió matrimonio. ¿Con qué estás sorprendido? Vas a romper con el matrimonio. Jackson, felicitaciones. ¿Con qué has sorprendido? Gracias. ¿Nada? ¿Vas a gastar como 80 mil dólares en el matrimonio? No, 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 no. En este restaurante él se armó de valor y en octubre del año pasado le pidió la mano a Tilín. Por fin se le cumplió el sueño a la vengadora jubilada. Aquí brindaron con un don periñón y Tilín logró lo que siempre quiso. Lo malo es que nosotros no vimos cuando se arrodilló Jackson, pero igual pedí despedida, hermana. Ya sabes que el que persevera alcanza. Y es que nadie daba un peso por esta relación y ahora ya están a puertas de ser esposos. Y vaya que la boda le está costando su billetito al terco, ya que Tilín se fue hasta la tierra de tío Sam a buscar el vestido. Ya tengo el vestido, así que ya estamos, ya me lo probé, ya lo van a entallar. No saben qué lindo como me lo atendió acá, unos amores me han tenido paciencia, me he probado un millón de vestidos. Ayer he visto vestidos de 2 mil dólares hasta 10 mil dólares. Y la boda sí que le estaría costando carito, ya que su wedding planner es Jackie Simon y no es nada barata. Lo que estoy viendo acá es que ese solo local cuesta 10 mil dólares el alquiler. Y además va a haber una mesa de champán, ¿no? Con varias cosas frías para picar. Va a haber bocaditos fríos y de charcutería, como prosciutto, salames. Pero también hay un almuerzo programado para 40 personas para el día siguiente. El Jackson Mora, ¿no? A la hora de matrimoniarse, él está yendo a tirar la casa por la ventana. Uff, y varias finuras más. Además serán dos días de celebración. Jackson no está escatimando en gastos, él quiere impresionar. Y su boda le costará alrededor de 78 mil dólares. Sin contar con los anillos comprados en Tiffany, que son 3 mil dólares más. Dilsa no se puede quejar, ya que durante estos 3 años la ha pasado rico, porque él la ha llevado siempre a su lugar favorito, los Miamis. Y van a los mejores lugares, a los hoteles de moda. Él supo enamorarla y nos consta que se ha desvivido por darle lo mejor a la ex Vengadora. Él siempre a su lado, ni la pandemia los separó. Y ahora están a punto de casarse por civil y religioso, bien amarrado por si se arrepiente luego. La pregunta del millón es, ¿dónde van a vivir? Ya que como decía mi bisabuela, el casado casa quiere. Así que manda, no es por nada. Pero si te pidieron la mano luego de tantas indirectas, con fe consigues la casa propia. Bye. Con fe consigues la casa propia. Bueno, pero se está casando con un hombre trabajador, que definitivamente le va a dar la casa propia, porque no creo que ella siga viviendo en el mismo sitio donde vivía sola. Ya van a ser una familia y tienen que vivir juntos. Pero bueno, hoy día, ah, tengo que hacer un comentario y después sigo chismeando. A ver, si consumiste medicamentos en exceso, pasaste mucho tiempo sin comer o comiste ciertos alimentos, como comidas picantes, cítricos, frituras, café, té, y esto te generó una sensación de quemazón o ardor en la boca del estómago, toma ACI BASIC, que alivia rápidamente la acidez, el ardor y el reflujo, gracias a su efectiva fórmula que protege las paredes del estómago hasta por ocho horas. Con ACI BASIC podrás seguir con tu vida sin ningún malestar. ACI BASIC, el experto contra la acidez. ¿Y saben ustedes que el gato Cuba no jugó hoy día en el partido del Sport Boys? No jugó, porque dice que estaba lesionado. Fue al estadio a la banca, pero el público, la barra, lo abuchó de forma generalizada. ¿Podrías, por favor, poner a toda pantalla? Muchas gracias. Ya, la hinchada le dijo de todo. Y yo digo, pero qué casualidad, ¿dónde se lesionó? Para mí, que eso es una gran mentira. ¿Dónde se lesionó? ¿Perreando en el norte? ¿Ahí se lesionó o se lesionó mientras iba y acompañaba a su novia a la inauguración de su restaurante? Porque él estuvo supervisando con ella los últimos trabajos ante ayer. Míralo, ¿puedes ponerme esas imágenes? Están durmiendo, creo que, en el switcher. ¿Me puedes poner las imágenes de ayer? Ahí está, miren, él estaba entrando, saliendo, manejando el carro. Y el día de la inauguración, estuvo ayer, estuvo con ella, acompañándolo. Dos días seguidos los hemos visto, ahí está. ¿Y dónde está su lesión? ¿Cuál es la lesión? ¿Algo le impedía caminar? ¿Le impedía salir? ¡Nada! A menos que perreando se haya hecho una lesión, un estirón muscular. Pero yo creo que lo que no quería era enfrentar a la Barra, pero igual asistió al partido y le dijeron de todo, de todo. Ya se imaginarán lo que la Barra le gritó en el estadio hoy día. Sí, qué vergüenza, qué vergüenza. Pon las imágenes después del estadio, ¿no había más imágenes? Qué horror. Bueno, están bastantes subidas de tono, así que ahí lo vamos a dejar. Magali TV La Firme llega gracias a Nuevos Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 de Samsung. Nastisol NF Antigripal. Rico Can, alimentar a un perro hace un mundo mejor. Con Centenario Tulote Facilote en Golf de Santa Clara. Acibasic, el experto contra la acidez. Ajinomene, tan rápida, tan rica. Nosotros hemos terminado por hoy. Nos vemos el día de mañana. Se quedan con ATV Noticias y Drusila Sileri. Descansen, pórtense bien. Bye, bye. Y de cantar.